Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes se licitaba el contrato para el servicio de vigilancia del Tarajal. Mientras tanto el PSOE pedía a la delegación del gobierno que fuese el garante de la circulación en la Nacional 352. Otros asuntos del día eran la detención del jugador del Ceuta, Ismael Maruja, el Día de la Familia o la publicación de las listas de admisión en los centros escolares, un día en que el diputado por Ceuta nos contaba el proyecto para convertir al Tarajal en una frontera inteligente. El diputado por Ceuta en el Congreso estuvo presente en la Comisión de Interior en la que tanto el secretario de Estado de Seguridad como el director general de la Guardia Civil hablaron de la frontera ceutí. En dicha comparecencia, como recordarán, el máximo responsable de la Guardia Civil descartaba de momento contar con drones para vigilar la frontera. En este sentido, el diputado no descarta totalmente esta iniciativa, sino que aclara que se está trabajando en solventar los problemas técnicos que pudieran surgir. Tenemos un centro en Andalucía y un centro en Galicia muy potente. El de Galicia creo que es una inversión de más de 40 millones de euros para vincular a todo lo que es el desarrollo de los drones. Entonces, en esa línea es por la que el secretario de Estado, atendiendo a la potencia que va a ganar España, que si sale bien el proyecto de Andalucía seríamos los número uno en materia de drones de Europa, pues bueno, apuntaba esa medida. Pero por otro lado, y tal como defendía también por otro lado el director general de la Guardia Civil, lo que nos exponía es la dificultad con los medios que tenemos hoy en día, quizá de poder asumir ese control con los drones, porque había problemas técnicos. Que no quiere decir que no se vaya a hacer. Quiere decir que ahora mismo no estamos en la predisposición para poder asumir con los medios que se conocen hoy en día esta cuestión. Desde Interior se continúa trabajando no solo en el control del vallado, sino también en convertir el carajal en una frontera inteligente. Reconocimientos faciales, cámaras, controles de entrada con tarjeta, es decir, algunos elementos que sinceramente es la última tecnología que ahora mismo se está trabajando y bueno, y es lo que ahora mismo el Ministerio del Interior intenta poner en valor para poder trasladar a Ceuta. Al objeto de alcanzar los objetivos marcados por ambas administraciones por parte de servicios tributarios de Ceuta, se pretende crear una unidad de inspección fronteriza con competencias en los puntos del puerto y la frontera. En el caso de la instalación del puerto será para la verificación de mercancías declaradas para su importación a Ceuta, así como la comprobación de su valoración. Y la instalación del tarajal se encargará de verificar el tamaño de los paquetes de mercancías transportadas por los porteadores, que si no superan las medidas establecidas de 60 por 60 por 40 centímetros, se consideran régimen de viajeros y no requerirán actuación alguna. Si supera estas medidas, se consideran expediciones comerciales, por lo que se le exige al transportista la documentación que acredite la propiedad de dicha mercancía y la necesaria para ejercer una actividad económica en la ciudad. La empresa adjudicataria de este contrato, que asciende a 205.000 euros, deberá implantar un sistema de control de acceso tanto de entrada como de salida, que consista en la entrega y retirada de tarjetas a los porteadores. Tarjetas que deberán ser irreproductibles para evitar su falsificación y garantizar el control numérico de entradas y salidas. El adjudicatario deberá contar con un seguro de responsabilidad civil mínimo de 50 millones de euros por siniestro. La duración del contrato será de 12.000 horas, que deberá prestarse mediante el destino de tantos vigilantes de seguridad como sea requerido por la ciudad autónoma tributarios hasta su culminación. El personal adscrito al servicio deberá hablar árabe. El PSOE exige a delegación del Gobierno que garantice el acceso de los servicios de emergencias a la barriada del Príncipe Felipe. A su juicio se están dando casos en que ambulancias y bomberos se han encontrado completamente taponados al acudir a una emergencia en el entorno de esta barriada e incluso al propio hospital universitario. Añaden los socialistas que un colegio público, un centro de salud, un paso fronterizo y un polígono no pueden quedarse aislados en caso de emergencias por el caos circulatorio que el Gobierno del PP permite, según el PSOE, la carretera nacional 352. Un PSOE que ha vuelto a mostrar su rechazo a los presupuestos generales del Estado al considerar, por ejemplo, que mantienen intacta la política de recortes del PP, la limitación de derechos, la pasividad frente a la pobreza, la desigualdad o la insensibilidad social. El jugador de la agrupación deportiva Ceuta, Ismael Maruja, permanece en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía después de ser detenido por facilitar un presunto pase ilegal de un indocumentado cuando se dirigía con la expedición ceutí rumbo a Huelva. Todo sucedió en el barco de ida cuando el segundo entrenador del equipo, Ichan Abdelwajep, se percató de la presencia de un desconocido en las inmediaciones del grupo, con la sudadera de Ismael Maruja. El indocumentado dijo que el futbolista le había ayudado a embarcar, aunque Ismael lo negó. Rápidamente el club envió un comunicado a los medios en el que daba a conocer lo ocurrido y manifestaba que el jugador quedaba apartado de la entidad. Una vez en Ceuta, Ismael Maruja fue detenido tras desembarcar y conducido a la Jefatura de Policía, donde permanece arrestado. Mañana pasará a disposición judicial. La investigación a cargo de la UCRIF permanece abierta. El vicesecretario de Formación, Estudio y Programas del Partido Popular de Ceuta asegura que el estado de bienestar español recae en gran parte sobre las familias y así ha quedado demostrado durante los años de crisis. Es por ello que a la familia se le considera el epicentro de nuestra sociedad. Son el núcleo, son la base sobre la que se asienta todo nuestro sistema social, jurídico, político, realmente son la base de nuestro sistema social. Ya en la anterior legislatura el gobierno del Partido Popular aumentó el presupuesto destinado a las familias, en especial para combatir la pobreza infantil. Y en 2015 se reforzó su protección con el Plan Integral de Apoyo a la Familia, con 5.400 millones de euros de presupuesto para el primer año y más de 225 medidas. Yo creo que quizás esa sea una de las medidas fuertes que ha tomado el Partido Popular, aparte del incremento en un 20% en la anterior legislatura de los presupuestos dedicados a todo lo que tiene que ver con la familia y la infancia. La reforma fiscal del gobierno ha acordado 48 millones de euros para medidas como programas sociales destinados a familias con hijos con dificultades, un plan de apoyo a la maternidad o la promoción de la natalidad. España tiene, pues ahora mismo sufre lo que se llama un invierno demográfico, tenemos una crisis de natalidad fuerte y creo que es muy importante, es fundamental que se tomen medidas en ese sentido. Por eso no solamente este plan de apoyo a la maternidad sino también otros elementos como por ejemplo hace poco se ha constituido un grupo, un órgano que va a plantear todas estas cuestiones demográficas entre las administraciones centrales y las locales y las autorómicas. El plan integral para la conciliación es otro de los objetivos que se marca al gobierno del Partido Popular para avanzar en la corresponsabilidad y que nadie tenga que elegir entre su trabajo y ocuparse de los suyos. Conciliar o intentar facilitar todo lo posible que los españoles, pues las familias españolas decidan tener hijos, los hijos que quieran tener dentro de sus posibilidades y que por sobre todo se le pueda ayudar y puedan tomar esa decisión con cierta o con la mayor holgura posible, facilidad posible. Desde las Naciones Unidas el Día de la Familia de este año se dedica al fomento de la educación infantil y el bienestar de las familias, dando especial importancia a los miembros que se dedican al cuidado de los otros. Las listas definitivas de admisión de infantil, niños y niñas de tres años que se escolarizan por primera vez se han publicado este lunes en los distintos centros educativos. Como siempre, nervios y expectación entre los padres que se concentran en torno a las listas para cerciorarse de que sus hijos figuran en ella y que podrán cursar los estudios en el centro elegido. Por contra la otra imagen, la de los padres decepcionados que, aceptando de mejor o peor manera la noticia, han corroborado en la lista que sus hijos no podrán estudiar en el centro escolar en cuestión. Los alumnos ya escolarizados tan solo han tenido que entregar la solicitud de confirmación de matrícula sin hacer variaciones en la misma, salvo que se hayan producido cambios en los datos con respecto a la matrícula inicial. De este modo confirmarán su continuidad en el centro. 1.220 plazas se han ofertado para el próximo curso 2017-2018 en infantil, 250 de ellas destinadas a centros concertados, 50 para San Daniel, Beatriz de Silva y Mácula de San Agustín y 25 para Santa María Micaela y Severo Ochoa. El martes, UGT mostraba su satisfacción por las plazas convocadas por el Ministerio de Educación. Por otra parte, hablábamos de fondos marinos y actividades subacuáticas y de la visita de los talleres de alfabetización al Parque Marítimo, un día en que continuaba la operación de tráfico de personas en la que estaba envuelto el jugador del Ceuta Ismael y un día también en que la situación interna del PSOE continuaba siendo noticia a través de Manuel Hernández y de Sandra López. El secretario general del PSOE en Ceuta afirma que el proceso de primarias va a culminar este domingo no solo con un nuevo líder, sino también con un partido moderno y renovador. De esta forma cree que el debate de este lunes entre los tres candidatos fue muy enriquecedor para los socialistas. El debate para mí fue muy interesante y enriquecedor. Yo creo que se está construyendo un PSOE distinto, nuevo, renovador y somos pioneros en este tipo de debates internos de primaria en España. Por tanto, yo creo que esto debe ser óvice de un partido moderno, de un partido innovador y que, por tanto, estamos a la altura del siglo XXI. Las votaciones para elegir entre Pedro Sánchez, Susana Díaz o Pachil López se llevarán a cabo este domingo. En Ceuta están llamados a votar más de 300 personas. Va a haber dos urnas, una para la afiliación directa y para las posibles incidencias que pudieran sucederse con el censo y otra relativa al censo ordinario. Las votaciones serán desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y, lógicamente, pueden votar todos los afiliados al PSOE de Ceuta y también aquellas personas desplazadas que hayan solicitado emitir su derecho al voto en Ceuta. Por último, Manuel Hernández se ha referido a la grabación dada a conocer en el digital y Disprez en la que el delegado de UGT en Trace daba instrucciones a un grupo de personas sobre a qué candidato había que apoyar en el proceso de primarias. Hernández no ha dado importancia a este hecho y cree que se trata de algo anecdótico. Para mí resulta anecdótico porque hay cientos y cientos de conversaciones en este sentido y no se graban y no se filtran a la prensa. Cada plataforma o cada afiliado tiene sus apetencias y tiene su grupo de gente con lo que pueden compartir o no cuáles son sus preferencias y puede decir pues hay que votar a tal o hay que votar a cual. Sandra López indica que más de la mitad de las 85 afiliaciones se han efectuado en solo dos días y ha cuestionado la legitimidad de este proceder sin informe de gestión ni dar cuenta al Comité Regional. No voy a permitir que en mi partido exista flaude electoral porque las afiliaciones masivas, a mi juicio y a mi entender, es un flaude electoral. Que no se merece la militancia es que un secretario general, en vez de responder a unas preguntas muy claras que yo le dije, ataques a una compañera como me ha atacado a mí. Eso sí que no se lo merece el PSOE de Ceuta. Varias son las interrogantes que se plantea esta miembro del Comité Federal y portavoz de la candidatura de Susana Vías. Después, otra pregunta que yo le quería hacer al secretario general es que si es lícito inducir el aval, pero no lo estoy diciendo yo, es que lo dice el propio sindicalista. Claro que es compatible ser sindicalista y ser socialista. Yo soy sindicalista, además soy sindicalista de UGT y con mucho orgullo. No se está discutiendo si puede ser sindicalista o no. Se está diciendo que si es lícito y si es lógico inducir el aval hacia Pedro Sánchez. Y también la respuesta que yo estaba buscando es que si es lícito que haya afiliaciones a cambio de unas mejoras laborales. Y tampoco es algo que digo yo, es algo que dice un propio trabajador de trace, que evidentemente tiene toda la protección absoluta, que lo dice en un grupo de WhatsApp, de mensajes. Para esta portavoz socialista, las mejoras laborales han sido la moneda de cambio para estimular las afiliaciones masivas. Os reto, si sois capaces, porque yo no he sido capaz de averiguar en ese grupo de WhatsApp todas las conversaciones que están habiendo ahora, porque sé que existen muchos más audios. Precisamente lo que este trabajador de trace me dice que le promete, lo dice en un audio de WhatsApp. Y también sé que está metiendo presiones a la MIU, porque está intentando averiguar quién ha sido el que ha filtrado ese audio. Entonces eso es lo que yo quiero, que mi secretario general responda. El Ministerio de Educación comunicó que habrá en torno a 300 vacantes para oposiciones en el ámbito docente. En la reunión mantenida recientemente con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CESIF. Estamos muy satisfechos, primero, por el número, y segundo, porque supone una consolidación de empleo. Hasta ahora mismo esas plazas están ocupadas por interinos. La consecuencia de estas oposiciones sería que pasarían a empleo fijo, y desde el punto de vista honesto de los sindicatos, cualquier plaza temporal transitoria que se convierta en una plaza definitiva, lógicamente, es una apuesta que hacemos, por lo tanto, bastante satisfechos con esta situación. Aunque la distribución específica de las plazas quedará concretada en la reunión que próximamente mantendrán los sindicatos con la Dirección Provincial de Educación, UGT hace su propia estimación. Y esa distribución podría estar en torno a unos 130 plazas para el cuerpo de maestro, unas 120 para secundaria, en las cuales irían incluidos la Escuela Oficial de Idiomas y los equipos de orientación, y unas 40 para FP, siempre, una vez que estén concretadas. Lobato se muestra satisfecho por la importante oferta de plazas y por la consolidación de puestos de trabajo que suponen. Que son cifras muy importantes en esta ciudad. En los diversos años que ha habido oposiciones, nunca se han alcanzado estas cifras, y sobre todo por lo que supondría, repito, de consolidación de puestos de trabajo que ahora mismo son inestables. En octubre de 2016 se firmó el contrato de servicios turísticos para la promoción de los fondos marinos y las actividades subacuáticas. La empresa adjudicataria fue Burbujas, una empresa ceutí cuyo primer trabajo fue crear una guía de inmersiones que fue presentada en Fitur y en diferentes ferias de buceo. Hay curiosidades, por ejemplo, en el libro, que ha sido un trabajo muy duro, porque desde octubre hasta enero que se pudo presentar en Fitur, fueron unos meses muy intensos, pero también es cierto, aunque llevemos mucho tiempo buceando, nos dejamos de sorprendernos de nuestros fondos. Este fin de semana se celebra el Fan Trip, un viaje de familiarización con el litoral ceutí, en el que van a estar presentes los campeones de Europa de foto y videosub, además de varios influencers y organizaciones que ofrecerán conferencias. Varios influencers, como puede ser, bucea a fondo, en el cual ellos luego van a estar retransmitiendo en directo todas las actividades que vamos haciendo. Viene también la organización Equilibrio Marino, que se va a encargar el sábado por la tarde de dar una conferencia y va a tratar el tema sobre la importancia de convertir tipos de costas en áreas marinas protegidas. El domingo 27 de mayo se llevará a cabo una limpieza de fondos en la playa de la Ribera. En junio se celebrará un taller infantil de actividades subacuáticas. Ya en julio, el día 15, será el Día Internacional de Mujeres Buceadoras, el 16, la ofrenda floral de la Virgen del Carmen, y en el mes de julio será también el Open de Fotosub, que congregará fotógrafos submarinos de toda España. El 27 de septiembre, el Día Internacional de Turismo, se pretende reunir a todos los buceadores de la ciudad. El consejero de Turismo ha recordado que el objetivo de este contrato con Burbujas era poner en valor las actividades del submarinismo en Ceuta y se han plasmado en diversos proyectos. Una guía de inmersiones que la tenéis vosotros, un audiovisual específico de actividades subacuáticas de la ciudad, la presentación de ofertas y paquetes turísticos que ya se ha puesto en marcha y son numerosos los grupos que han venido a nuestra ciudad y no paran de venir y seguirán viniendo durante este año, actividades de promoción de las actividades subacuáticas en Ceuta, promoción en el exterior en Ceuta en diferentes... Desde finales del mes de marzo hasta hoy, Burbujas ha realizado 200 inversiones con buceadores procedentes de diferentes puntos de la península como Vigo, Cantabria, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz o Marruecos. Medio centenar de alumnos de los talleres de alfabetización para usuarios del ingreso mínimo de inserción social y del servicio de información, valoración y orientación han acudido hoy a una visita guiada al Parque Marítimo, una actividad que se ha adelantado para que no coincida con la celebración del mes de Ramadán, que comienza a final de este mes de mayo. Es una actividad de socialización y dinamización, creemos que el aprendizaje no solamente se produce dentro del aula, sino también fuera de ella, y esto es un momento de convivencia y de celebración con motivo de la llegada del mes del Ramadán. Emilio Postigo ha sido el encargado de guiar esta visita por las instalaciones de la obra póstuma de César Manrique. Me llamo Emilio, voy a ser el encargado de hacer una pequeña ruta por el Parque Marítimo y explicaros un poco en qué está idealizado la obra de César Manrique. La actividad, incluida en el programa de integración social, aprendizaje, socialización y desarrollo personal de la Consejería de Servicios Sociales, ha concluido con un almuerto en el restaurante Rigoleto. Para muchos de los usuarios ha sido la primera vez que visitaban el Parque Marítimo del Mediterráneo. El jugador de la agrupación deportiva Ceuta, Ismael Abdelá, pasa esta tarde a disposición judicial para declarar sobre el presunto delito que se le imputa por facilitar el pase de un indocumentado desde Ceuta a la península. Tras permanecer en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía, Ismael acudirá al juzgado para conocer lo que decreta el magistrado por su acción ilícita. De salir en libertad con cargos, como así se espera en el entorno del club, está previsto que el jugador comparezca en la sede de la entidad deportiva, acompañado por el presidente Luay Jamido. El miércoles le contábamos la cita judicial del próximo martes para el consejero de Gobernación. Por otro lado, nos hacíamos eco de que el Hospital Universitario es pionero en la detección rápida de gastroenteritis aguda. Otros asuntos del día eran las ayudas a la formación de Red.es, el desayuno de convivencia en el polifuncional Mustafa Misian, la situación actual del acoso escolar en los centros, las propuestas de la oposición para el próximo pleno o el balance de actividades de la Biblioteca Pública, un día en que les ofrecíamos las declaraciones del jugador Ismael Maruja. El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Ceuta ha citado a declarar en calidad de investigado al consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo Local, Jacob Achuel, como presunto responsable de no ejecutar una sentencia firme de inhabilitación contra dos policías locales. Junto al político también están citados cuatro destacados funcionarios, la secretaria general María Dolores Pastilla, el asesor jurídico Miguel Ángel Rajel, el técnico jurídico de la policía local Eugenio Muñoz Dick y la también funcionaria Elena Taboada, todos ellos en calidad de testigo. La resolución del juzgado número 4 de Ceuta es consecuencia del procedimiento abierto de dirigencias previas que se sigue a instancia de la Fiscalía y promovido por la familia Micián. Ahora, el estatuto que se le confiere a Jacob Achuel es el de investigado y la toma de declaración para un procedimiento que trata de esclarecer las actuaciones seguidas en este caso. Todos los citados comparecerán el próximo día 23 a partir de las 11 de la mañana. Tras prestar declaración en el juzgado de instrucción acompañado por su abogada, la diputada de MDIC, Fatima Ahmed, y reconocer los hechos que acabaron con su detención el pasado domingo, Ismael Maruja compareció ante los medios visiblemente afectado, sin admitir preguntas, para pedir perdón y asegurar que actuó como lo hizo porque estaba amenazado. Posiblemente mi error fue no acudir al club o al presidente a contarle que tenía un problema porque estoy seguro de que me habrían ayudado pero me asusté, me asusté y tenía miedo. Ya le he contado a la justicia lo que tenía que contar y asumo mi parte de responsabilidad. Reconozco los hechos y repito que lo hice porque estaba amenazado y tenía miedo. Ismael estuvo arropado por algunos de sus compañeros y por el presidente del club, Luay Jamido, quien dio por zanjado el asunto a la espera de reunirse con la junta directiva y tomar una decisión definitiva sobre la continuidad o no del jugador en la plantilla blanca. Ismael es un jugador del Ceuta, de momento está apartado y no está despedido hasta que se esclarezcan los hechos, así que no vamos a hacer ningún comentario más sobre este tema. El futbolista del Ceuta, de 23 años, no ingresará en prisión al carecer de antecedentes penales y aceptar las penas de seis meses de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro meses de cárcel y 120 euros de multa por un delito de falsedad documental, gracias a la reducción obtenida por la conformidad alcanzada entre las partes. La misma condena recibieron sus dos cómplices, un hombre de 34 años y una mujer de 32, todos ellos por su implicación en el pase de un joven marroquí a la península. El inmigrante de 19 años ha sido condenado a cuatro meses de prisión y multa de 120 euros por un delito de falsedad documental y fue trasladado a la frontera para proceder a su expulsión. Los hechos se desencadenaron cuando el segundo entrenador del equipo blanco, Itchan Adelwaje, que es policía nacional, se percató de que había alguien desconocido entre los jugadores que viajaban en el barco hacia Algeciras para disputar el partido frente al recreativo de Huelva B. Finalmente se descubrió que era un inmigrante marroquí que vestía el chándal del equipo y que declaró que el jugador le había ayudado a embarcar intentando que pasara desapercibido con el resto de la expedición. El jefe de sección de análisis clínicos del Hospital Universitario, el doctor José López Barba, ha presentado en el 21 Congreso de la Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, celebrado en Málaga una comunicación científica denominada Impacto de la Utilización de una Prueba de Screening Molecular en Enterobacterias Patógenas en Pacientes Hospitalizados. La nueva técnica ofrece la identificación mediante biología molecular de los enteropatógenos más frecuentes en un tiempo de 180 minutos, mientras que hasta ahora los cultivos habituales podían tardar hasta dos días. La utilización del nuevo test mejora la capacidad de diagnosticar la etiología de la gastroenteritis aguda por enterobacterias patógenas, acorta el tiempo en la instauración del tratamiento y disminuye la estancia hospitalaria. Todo ello preconiza una posible ampliación de esta prueba no solo a la población pediátrica, sino a todos los pacientes hospitalizados debido a su eficiencia y sensibilidad. El trabajo creó en Málaga gran expectación, ya que el Hospital Universitario es el primer centro sanitario de su nivel en instaurar esta técnica como screening de bacterias causantes de gastroenteritis aguda. Tanto es así que otros hospitales solicitaron al ponente información y protocolos referentes a los procedimientos de los laboratorios para su implantación en su centro. Esta iniciativa persigue aumentar la formación en programas de economía digital para cubrir el desequilibrio existente entre la demanda y oferta de profesionales de estas características. Por ello, por un lado, mejorará la adaptación de las personas a las demandas del mercado laboral, derivadas de las innovaciones en tecnologías de la información y la comunicación, y por otro, se tratará de fomentar el emprendimiento de base tecnológica. Las ayudas, con un importe máximo de 200.000 euros por centro formativo, permitirán a estos ofrecer descuentos en los costes de matrícula. Los programas formativos podrán ser oficiales o propios, tanto másteres como programas superiores o cursos de especialización y se podrán impartir en formato online, presencial o mixto. En Ceuta, las ayudas serán de un 80% del importe total por estudiante y permitirán a los centros de formación ofrecer descuentos en los costes de matrícula. El resto del importe, para completar cada ayuda al estudiante, deberá ser financiado por cada centro formativo. El plazo de solicitud de ayudas finaliza el 15 de junio y el procedimiento se realiza a través de la sede electrónica de red.es. Los interesados pueden obtener más información en el apartado de la web dedicado al programa en la sede electrónica y en el perfil del contratante de red.es, llamando al 901-900-333 o a través del correo electrónico convocatorias arroba red.es. Adela Nieto ha destacado el importante ambiente de convivencia que se ha vivido en este desayuno en el que han participado las usuarias que intervienen en los diferentes talleres del edificio polifuncional del Príncipe. Es un desayuno de convivencia en primer lugar, porque aquí está representada la mayoría de las usuarias que asisten a los talleres de que aquí se hacen en el polifuncional del Príncipe. También es como una especie de acontecimiento previo al Ramadán en el que todas ellas han querido, en este caso, hacer una especie de situación anterior a la fase que ya les espera en esta fase suya del Ramadán. Y entonces, bueno, he querido venir a acompañarlas, me han invitado y, por supuesto, hemos venido aquí, tanto yo en calidad de consejera como los responsables del área. Una agradable convivencia donde se han degustado platos de la gastronomía árabe en todas sus variedades. Agradecerles porque todo lo que aquí han hecho es totalmente artesanal, algo que desde luego hay que agradecerles. Han traído, como pueden ver, multitud de platos que han elaborado y, bueno, va a ver el buen ambiente que hay y que se traslada tanto a los talleres luego como a la convivencia que se realiza de aquí desde el área de la Consejería de Servicios Sociales. El director general de Servicios Sociales nos ha dado una serie de recomendaciones a tener en cuenta de cara al Ramadán. Recuerdo la diabetes, la primera que se nos viene a la cabeza, ¿no?, que es muy frecuente en nuestra sociedad. Sabemos que la dieta, la tasa más alta de diabetes de España es aquí, precisamente, en Ceuta. Y hay que intentar evitar, digamos, tomar muchos alimentos, los atacones de comida, en un momento determinado, porque puede aumentarse. Ciertos alimentos prohibidos, que también, por supuesto, hay que tener que tomar el azúcar. La insulina y las pastillas, hay que tomarla. También es un recordatorio importantísimo que aquellas personas que tengan un tratamiento por otro tipo de enfermedad que dicen que durante el ayuno la pueden tomar, bueno, pues cuando se rompa el ayuno, en el momento, es el momento de tomarse a lo mejor la primera toma y luego alterarla. No abandonar los tratamientos, sino adecuarlos a los horarios. Avanza a buen ritmo el estudio sobre acoso escolar encargado por el Foro de Educación al profesor de Psicología de la Facultad de Educación, Santiago Ramírez, y que a través de un cuestionario online se está desarrollando en los centros educativos de secundaria de la ciudad. Ramírez considera que hoy en día no existe más acoso escolar que años atrás, pero que la introducción de las nuevas tecnologías se ha ayudado a la aparición de nuevas modalidades, como, por ejemplo, el ciberacoso. Se ha hecho más visible ahora. Antes existía acoso escolar, pero a lo mejor no tenía la visibilidad que tiene ahora. Se ha tomado más conciencia. Los medios de comunicación han contribuido también a darle visibilidad a este fenómeno. Pero los niveles de acoso, según estudios que han hecho, tanto en España como en Europa, parece que se mantienen. Quizás ahora ha empezado a elevarse un poquito, pero en otra modalidad, gracias a las nuevas tecnologías, pues ha aparecido lo que es el ciberacoso y parece que en ese sentido las cifras han aumentado un poquito más. Prueba de ello son las comparativas establecidas con los estudios realizados con anterioridad sobre acoso escolar, en los que los resultados apenas muestran variación con los informes más recientes. El estudio que hizo en 2000 el Defensor del Pueblo y el que hizo en 2007, no había apenas diferencia, no había variado para absolutamente nada, mínimamente, los niveles de acoso en España. Veremos ahora si, con respecto a los estudios que tenemos en Ceuta de años anteriores, se ve un incremento o no, o se mantiene, o ha bajado, no lo sabemos. Los centros educativos implicados en esta iniciativa deberán entregar a los estudiantes los cuestionarios antes de que finalice el mes de mayo. Está previsto que el informe definitivo pueda darse a conocer una vez analizados los datos obtenidos antes de que finalice el curso escolar. Caballas va a proponer en el Pleno de la Asamblea varias medidas en relación a las ayudas al estudio. Para empezar, se quiere corregir las bases actuales de ayudas universitarias, de modo que los alumnos que reúnan todos los requisitos para acceder a las mismas no se vean excluidos por el hecho de que la carrera elegida se imparta en la UNED. Asimismo, se quiere implantar en el marco del sistema de acciones promovidas por Procesa una línea de crédito blando y con devolución vinculada a la posterior inserción laboral para la financiación de estudios de posgrado. Y es que Caballas considera que es preciso eliminar las barreras detectadas y perfeccionar los mecanismos ya existentes con vistas a garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento de los jóvenes independientemente de su poder adquisitivo. Mdic solicitará en la Comisión de Gobernación la retirada de la modificación de las tarifas que el Gobierno local llevará al próximo Pleno tanto de autobuses como de taxis. Según Mdic, el interventor señala en los informes que ha realizado que al no tratarse de un incremento anual previsto y consistir en una modificación de tarifas, el acuerdo que se adopte constituirá una decisión política no sujeta al control de dicha intervención. Por lo que entiende el Mdic que la única modificación que se realiza en ambas tarifas no va a solucionar el problema que ambos servicios tienen. Este partido entiende que sin un análisis económico de los resultados de ambos sectores no se pueden tomar decisiones sobre las tarifas. Además, se emplaza al Ejecutivo a solucionar problemas que afectan a ambos medios de transporte y como son la problemática de la frontera, el acoso de los taxis piratas y el mantenimiento de las líneas deficitarias. Desde que abriera sus puertas, el 20 de diciembre de 2013, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha desarrollado una intensa y variada programación de actividades culturales. José Antonio Alarcón valora positivamente la contribución a la cultura de la sociedad que aporta la biblioteca que dirige. Con más de 360 actividades anuales y más de 20.000 personas participando en eventos culturales. No hemos movido entre las 360, 386 actividades anuales. Son muchas actividades, tanto infantiles como adultos, evidentemente. Hemos movido en esas actividades, en estos años, en estos tres años y medio, una media de 25.000 personas. El primer año fueron más, fueron 30.000, este último año han sido 20. Se está moviendo una media en actividades culturales de, como digo, de 20.000, 25.000 personas, entre niños, adultos, de ellos 10.000 son niños el año pasado. Con una oferta de actividades culturales muy variada y una media de lectores al año en torno a los 75.000. La música, el cine, la literatura, las conferencias, el teatro, la danza, creo que ha habido actividad cultural que no haya tenido cabida en la biblioteca. En ese sentido, estamos satisfechos y luego, en lo que es la biblioteca tradicional, ha funcionado con niveles muy altos. Estamos en una media de lectores que no han bajado de los 74.000 lectores en ninguno de los años. El que más han sido cerca de 80.000 y el que menos, 74.000. Es un nivel muy alto de ocupación de las salas de lectura. Menos satisfecho se muestra Larcón en el capítulo de préstamo de documentos ante la competencia que presenta Internet, así como la puesta en marcha de la plataforma digital e-biblio. Lanzamos con mucha ilusión hace un par de años la plataforma e-biblio, una plataforma de préstamo electrónico. Además, conciliamos que la gente pueda leer novelas actuales o literatura actual y se paguen los derechos de autor, cosa que, evitando la piratería. Y, sin embargo, a pesar de haber puesto esa plataforma que al Ministerio y a la biblioteca les cuesta, tanto económica como en esfuerzo, mantener, sin embargo, no es muy grande la demanda. Y espera que esta iniciativa crezca, lo que supondría disponer de la biblioteca a las 24 horas del día y que el usuario no tuviese que desplazarse a las instalaciones. Varias eran las noticias que centraban nuestra atención el jueves. Vamos a verlas. El senador Porceuta ve totalmente injusta la reprobación de que ha sido objeto el ministro de Justicia por parte del Congreso de los Diputados. A juicio de Guillermo Martínez, los hechos demuestran que no está interfiriendo en la labor de los jueces o de los fiscales. Me parece que se está haciendo tremendamente injusto con el ministro de Justicia. Cuestionar la supuesta imparcialidad o cuestionar del sistema judicial ya per se es peligroso, nocivo además de falaz. Pero es que además querer inculpar al ministro de Justicia en unas supuestas presiones al Ministerio Fiscal o a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial cuando es en este momento precisamente cuando más casos de corrupción están saltando en las filas del PP como consecuencia de las investigaciones independientes como no puede ser de otra manera del Ministerio de Justicia o sea, de los jueces y fiscales que forman parte del Poder Judicial me parece que es absolutamente falaz. Es más, según el senador nunca antes ha habido tanta transparencia e independencia en el ámbito judicial. Querer imputarle una supuesta presión a este colectivo pues efectivamente entonces habría que reprobar al ministro porque ha sido bastante ineficaz en ese aspecto puesto que están imputando uno tras otro a múltiples cargos. Yo creo que nunca antes en la historia de la democracia ha habido tanta transparencia y tanta independencia en el sector judicial como demuestran los hechos de que desgraciadamente es raro el día en que no salta un caso en el que se implique a un cargo político del Partido Popular. Luego es evidente que el ministro de Justicia no está haciendo ningún tipo de intermediación para evitar esa cuestión sino todo lo contrario. La corrupción es precisamente uno de los argumentos de Podemos para presentar la moción de censura contra el presidente Rajoy. Guillermo Martínez cree que esto forma parte del show mediático de esta formación. Bueno, yo creo que Podemos ha entrado en política y especialmente en política nacional con el objetivo de llamar la atención de cualquier manera desde su toma de posesión con sus gestos y sus vestiduras a cualquier cuestión que pueda llamar la atención en todos los ámbitos y esto no deja de formar parte de ese show mediático que es uno de los principales factores que hace que Podemos esté ahí. Y es que Martínez aconseja no utilizar las instituciones para fines partidistas. Yo creo que es una línea política que evidentemente desde el Partido Popular no compartimos. No creo que se deban utilizar las instituciones de esta manera y en este caso la cuestión de la moción de censura sencillamente por ganar titulares por ganar espacio en los medios de comunicación. Bueno, es una estrategia como otra cualquiera. Yo creo que los españoles al final sabrán determinar quién está haciendo política de manera racional y quién lo está haciendo sencillamente como espectáculo. Se inició el acto con la lectura de los decretos fundacionales para la creación de este cuerpo especial siguiendo la imposición de condecoraciones y la intervención del coronel jefe José Olí Gómez Salinero quien rememoró la convulsa situación de España con 135 gobiernos y 5 reinados cuando se creó este cuerpo. Si de nuevo retrocedemos en el tiempo para situarnos en esa convulsa época fundacional a la que me refería de la primera mitad del siglo XIX siglo en el que hubo 130 gobiernos 5 reinados destronamientos una república y nueve constituciones hechas por los unos contra los otros resulta razonable afirmar que la Guardia Civil surge un 28 de marzo de 1844 como una necesidad de un devenir histórico si bien esta disposición confería un carácter civil haciéndola depender del Ministerio de la Gobernación. La Guardia Civil a través del tiempo ha sido los ojos y oídos del Estado contribuyendo a la vertebración nacional por la neutralidad del cuerpo con su capacidad de adaptación al cambio y a la evolución social. Los sindicatos a nivel local han solicitado al Ministerio de Educación 80 plazas docentes para Ceuta en el apartado de Cupo de Profesores para cubrir las necesidades de la ciudad en materia de enseñanza. Ahora que hemos llegado ya a una época en que según el gobierno hemos salido de la crisis esto se tiene que trasladar a la educación. Entonces le hemos hecho una propuesta con datos encima de la mesa y vacantes reales de unos 50 maestros 20 profesores de secundaria y 10 profesores de FP que desde nuestro punto de vista serían los que hacían falta para corregir estas deficiencias de estos años y que ahora mismo estuvieran más o menos cubiertas las necesidades en esta ciudad. Son los cálculos que desde los sindicatos realizan a la hora de determinar las necesidades existentes en la ciudad en el ámbito docente después de la destrucción de empleo producida indica Lobato y el aumento de alumnos en los últimos años que podría cifrarse en torno al millar. Es verdad que el director general nos dijo que al menos las necesidades que sean consecuencias de nuevas plazas sí se iban a cubrir con lo cual ya eso sí puede ser positivo pero repito que nosotros vamos a insistir en que sean las cifras que hemos aportado porque además están sustentadas en un estudio que hemos hecho con las necesidades de esta ciudad. El Ministerio de Educación acostumbra enviar el cupo definitivo de docentes sobre finales del mes de junio o principios de julio. Debido a la gran acogida de la autovía marítima lanzada el pasado mes de marzo entre los residentes de Ceuta Transmediterránea lanza esta nueva oferta que permite viajar a la península sin que el precio se convierta en un factor a tener en cuenta tal y como asegura el director de desarrollo de negocio de la zona sur estrecho Carlos Lavandeira. Los residentes en Ceuta podrán comprar billetes desde 4,99 euros para pasajeros y 26,50 para vehículos por trayecto. La compañía ofrece más de un 20% del total de las plazas que tiene disponibles desde el 18 hasta el 31 de mayo. Transmediterránea recomienda a los residentes reservar sus billetes lo antes posible y en caso de no encontrar plazas buscar fechas y horas alternativas para poder beneficiarse de sus precios. Los residentes podrán adquirir sus billetes en la web www.transmediterránea.com en la app Trasmeferri o en las ventanillas de la compañía. 120 niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 12 años acompañados de sus padres e integrantes de la Hermandad del Rocío han iniciado esta tarde desde el Colegio San Agustín la primera romería infantil 2017 organizada por la Hermandad del Rocío de Ceuta Una ilusión de hace muchos años que teníamos ganas de que los chiquillos de Ceuta pudieran vivir un poquito lo que tú conoces que vivimos nosotros allí y bueno ha llegado ahora la excusa del 30 aniversario ha hecho que esas malas ideas que tienen mi vicermano mayor y toda la gente de por aquí pues se hayan hecho realidad La hermandad que cumple 30 años ha proporcionado a los participantes varas, banderas y estandartes para que los pequeños vivan la procesión y entiendan el sentir rociero Las niñas vestidas con traje de flamenca y los niños ataviados con traje corto y vestimenta propia de romería han recorrido las calles del centro con carro incluido en dirección a la Iglesia de los Remedios donde han realizado la ofrenda floral Creo que el futuro en todas las cosas de la vida está en los jóvenes y en el aprendizaje de los hábitos de las costumbres y de las tradiciones de los mayores Cuando eso se hace con cualquier cosa tiene efecto Si lo hacemos con el Rocío yo espero que tengamos rocieros por toda la vida en Ceuta La procesión ha continuado de nuevo por las calles céntricas de la ciudad hacia la plaza Nelson Mandela donde se ha realizado una parada en el camino para disfrutar de las sevillanas bailadas por las más pequeñas de la Academia de María José Lesmes e interpretadas por el coro de la Hermandad del Rocío Del Rebellín el cortejo ha continuado el camino hacia el punto de partida el Colegio San Agustín donde ha tenido lugar la recogida El equipo de plena inclusión Ceuta se ha desplazado a Villarreal para participar en el séptimo campeonato nacional de fútbol 7 unificado que se celebra en la ciudad deportiva Pamesa Cerámica con la participación de conjuntos llegados desde todas las autonomías Este evento deportivo está organizado por Special Olympic España y el Villarreal Club de Fútbol Los equipos están formados por personas con discapacidad intelectual participando también un mínimo de dos y un máximo de tres personas sin discapacidad Además el portero de cada equipo es una persona discapacitada con la participación de conjuntos llegados desde distintas autonomías En esta ocasión competirán 14 escuadras 8 de comunidades autónomas y 6 de la comunidad anfitriona La Valenciana En total participará más de 160 deportistas Este viernes comienza el campeonato y la final se disputará el domingo El pasado año el equipo Ceutí finalizó el campeonato en segunda posición cayendo en la final por 3-0 frente a Serbia equipo que participó al tener en 2016 la competición un carácter internacional Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana El director general de Ingesa ha reafirmado el compromiso de este organismo para reiniciar las obras de reforma del Centro de Salud del Tarajal una vez que ya se han resuelto los contratos que impedían recomenzar la obra con un nuevo proyecto Se espera que comience en el primer trimestre del próximo año Es una obra que va a durar 36 meses como más o menos unos 3 años aproximadamente o 2 años y algo y bueno y es lo que estamos en la base con lo cual unos próximos meses a la vuelta del verano podremos yo creo que sin ningún problema podríamos licitar y pues no para ya adjudicar la licitación y empezar a hacer algún compromiso que era importante por nosotros que es el Centro de Salud del Tarajal que como saben se ha modificado el proyecto el proyecto sale alrededor de unos 6 millones de euros Por otro lado la mutua se garaja como uno de los posibles nuevos aplazamientos para albergar conjuntamente al SUAP y al 061 El 061 está ubicado en estos momentos tratamos en el hospital pero creemos que podíamos la intención sería traerlo más en el centro de la ciudad y yo creo que traemos algunos de los problemas que pueden surgir en determinados momentos y sobre todo acortaríamos plazos y tiempos que son cortos pero queremos ser mucho más cortos una apuesta todavía nuestra para acercamiento de transporte de las ambulancias en caso de urgencia y luego el servicio de urgencia de atención primaria pues como conoces donde queremos que la ubicación que tiene en este momento no es una ubicación que queremos la más adecuada en cuanto a estructura para que los profesionales puedan ejercer su labor y bueno y pretendemos en el plazo breve pues el poder trasladarlo a otro sitio para que bueno por tanto los ciudadanos como los profesionales pues puedan tener un servicio adecuado y en condiciones en cuanto a los problemas para atraer especialistas Ingesa continúa trabajando en varios frentes para contar con estímulos que hagan posible la llegada y consolidación de nuevos profesionales se ha trabajado en temas de formación se ha trabajado en muchos temas en temas de punto para concurso en muchos temas y esos temas yo digo cuando los tengamos no se preocupe que nosotros les explicaremos esos temas de una manera pero como pueden comprender son temas que están estudiando en nuestro momento se están lanzando se están viendo la legalidad de muchas veces de los mismos porque son temas normativos etc Por último Díaz Melvizo ha recordado que la nueva psiquiatra infantil llegará a finales de mes y que la Ingesa está llevando a cabo una continua renovación tecnológica de los medios en nuestra ciudad Creo que la sanidad de Ceuta Melilla es una muy buena sanidad lo digo sinceramente creo que el gobierno ha realizado y está realizando esfuerzos importantes en materia de renovación tecnológica este año vendrán también venderemos y haremos también renovación tecnológica como estamos haciendo todos los años y además ha estado más de una media de un millón de euros anuales en renovaciones y mejoras de equipamientos sanitarios La Junta Local de Seguridad abordará en breve el dispositivo a establecer de cara al Ramadán y a la operación Paso del Estrecho y es que los problemas diarios en la frontera pueden verse agravados según el gobierno local por la OPE y por las visitas de Ceutíes a Marruecos con motivo del mes agrado del Ramadán Tanto el Ramadán como el fin de Ramadán que es una festividad en la que todavía se acentúa mucho más el tráfico de personas transfronterizo y con regalos y demás y pretendemos que lo puedan hacer con total normalidad y con la comodidad habitual y eso unido a la OPE evidentemente este año vamos a tener que arbitrar soluciones no solamente las mismas que hemos arbitrado en otros años sino soluciones también adicionales a la situación que estamos viviendo Los problemas diarios en la frontera y en la nacional 352 tienen uno responsable según el portavoz del gobierno local y es que cree que el sector que se dedica al comercio atípico está echando un pulso tanto a la ciudad como a la delegación del gobierno Que la sensación que tenemos es que nos están echando un pulso y nos están intentando retorcer el brazo y desde luego no lo van a conseguir no tiene mucho sentido que habitualmente basaran 4.000 porteadores el tercer día después de abrirse el Trabajal 2 pasaran 10.000 y hoy estén pasando 900 1.200 como mucho es decir que ha pasado y sin embargo se está colapsando la frontera la frontera habitual de los vehículos sencillamente que están intentando reventar el sistema no les gusta que controlemos la situación Así las cosas Achuel ha dejado bien claro que la intención de las administraciones es restringir al máximo un comercio que no deja ningún beneficio a la ciudad Y ya nos vamos volvemos dentro de 7 días con un nuevo repaso a la semana que sean felices adiós ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina